Qué mundo materialista este, eh. Padrín... Qué mundo materialista. Cuántas... ¿Cuántas...? ¿Cómo te puedo explicar? Todo pasa por ahí, viste. Cuánto tenés, cuánto valés. ¿Me entendés? Sí. Aún tiene que el tipo admirable que soy. ¡Volvés! ¡Volvés! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la habitación de al lado eso?